Vamos a platicar ahora con Aderac Godínez, el ex coordinador de programación del sistema de creación, vamos a platicar sobre el ciclo cine creación, que ya está en la ciudad de México, bienvenido Aderac, platícame sobre este ciclo, ¿en qué consiste? Muchas gracias, bueno, el ciclo cine creación es una selección de películas que han creado miembros del sistema nacional de creadores, del sistema creación antes FONCA, y en en colaboración con las cinetecas están pasando estas películas en las pantallas de de la Cineteca Nacional de las Artes, celebrando un poco de los grandes éxitos, bueno, celebrando los grandes éxitos de la cinematografía mexicana de miembros del sistema creación. ¿Cuál es el objetivo de este ciclo? Es acercar a las nuevas audiencias, a las personas que no conocen tal vez estas películas o las vieron en su momento en otro formato o las están viendo ahora en streaming, bueno, traerlas a la pantalla grande y además acercar a los directores, a los artistas que participaron en la creación de estas películas, a ellos. Al final de cada película hay una mediación, si el director está disponible, si alguien, algún miembro del del elenco, para acercar estas historias, estos procesos creativos y también esas joyas del cine mexicano, o sea, bueno, al público en general. Como tú mencionas, son joyas y películas emblemáticas, ¿qué títulos podremos encontrar? Bueno, acabamos ayer de pasar inaugurando el ciclo perfume de violetas, lleno total en la Cineteca, y pues bueno, en este mes tenemos temporada de patos con Fernando Inbeck, el maestro va a estar con nosotros, entonces, si les gusta la película, se pueden acercar y platicar con él, y cerramos el mes con Cabeza de Vaca, de Nicolás Echeverría, que bueno, es uno de los máximos galardonados por el sistema de creación, con una creación emérita, tenemos La Región Salvaje, Miroslava, Sueño en Otro Idioma, tenemos películas que ya forman parte de las leyendas del cine, como Un Lugar Sin Límites, de Ripstein, pero también tenemos, pues bueno, esas nuevas películas, como Sueño en Otro Idioma, que son clásicos contemporáneos. Perfecto, ¿en dónde podremos verlas? ¿Será gratuito, no será gratuito? Es totalmente gratuito, tenemos todos los jueves de aquí hasta septiembre, a las seis de la tarde, en la sala doce de la Cineteca, estas grandes películas, y posterior a ellas, pues la mediación con con los artistas, directores que estuvieron en la película. ¿Cuál será el protocolo? ¿Tenemos que llegar con cuánto tiempo de anticipación? ¿Se da un boleto por persona? ¿Cómo lo tienes que regalar? Es entrada gratuita, en la en la sala se puede pasar, yo calcularía unos 20 minutos de previo, porque sí, bueno, con la que acabamos de pasar ayer, pues se llenó, mucha gente se quedó afuera, entonces, pues bueno, sí ser precavidos y no intentar llegar a la hora, pero, pues bueno, disfrutar, llevar a la familia, obviamente, pues bueno, nada más cuidar un poquito la clasificación, porque, pues bueno, hay unas que no son para toda la familia, pero, pues bueno, asistir, y posterior a la película hay como unos 20, 30 minutos pasando los créditos de la mediación, entonces, pues bueno, es una, un plan para toda la tarde. Perfecto, Adela, rápidamente, vías de contacto, ¿dónde podremos encontrar la cartelera y demás? Claro que sí, la cartelera la encuentran tanto en la página de la Cineteca, en la sección de vinculación cultural, como también en las páginas y redes sociales de Sistema Creación, ya sea Instagram, Facebook, ahí vamos a estar compartiendo semana con semana las películas, pues bueno, también un poquito de las imágenes y lo vivido en la sesión anterior. Perfecto, pues te agradezco muchísimo estos minutos y un gusto platicar contigo, gracias. Muchas gracias. Gracias.